Se supera la inmensidad Ahí era mal y no queda tan solo un bajo recorrido Como el rastro de una vela que se acaba de apagar Y en soledad Nunca podré entender por qué todo ha de pasar Otra vez grito ya Sé que nunca volverá Y no puedo hacer más Y aunque sé que esto es así Y en contra de vida Y en contra de vida Cambio tu vida No es imposible Todo lo que quiero alcanzar Es ese lugar Y yo nada más En el jardín Que yo no pueda ir Que yo no puedo hacer más Y que yo no puedo hacer más Nunca lo entiendes por qué todo ha de pasar, todo está vendido ya, sé que nunca volverá Y no puedo hacer mal, y aunque sé que fuera así, y en contra de vida, y en contra de vida Y en contra de vida, y en contra de vida, todo lo que quiero alcanzar De ese lugar, río nada más, de verde a rique, y con fuego para ir, río nada más Y aunque el recuerdo, en contra del viento, ni sea un tormento, no hay miedo olvidar Nunca podrá borrar nuestra felicidad, y que perdurará Por siempre amar Siempre amar Siempre amar Siempre amar Siempre amar Siempre amar ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 No sé qué es. ¡Oh! 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 En esta vida no se fue esperado, a quien se va a contámonar, que no ha ganado nada. Si quisieron nombre, una mujer, y el sol del valle, ¡eh! De que no le guste, que no mire. ¡¿Qué comence?! ¡Pero! ¡A que no le guste que no mire! ¡A que no le guste que no mire! ¡A que no le guste que no mire! ¡A que no le guste que no mire!